Yo tengo una mala baña Que a mi visto me da pena Yo tengo una mala baña Que a mi visto me da pena Que yo me encuentro en mi cama Yo padeco en otra guerra Ay, hola, la llama padeco en otra guerra Será una buena baña Josefa Esa mala baña mía Si me tienes tu llamar Esa mala baña mía Si me tienes tu llamar Que yo llamo yo solito Llama de vos, compañía Que a la ira la llama De vos, compañía Tú sabes Ahí hay una voz Ay, hola, la llama Me huele a gogo de huevo, me huele a pan de maíz Me huele a gogo de huevo, me huele a pan de maíz Me huele a muchacha linda, acabado de subir Laray, laray, acabado de subir ¡Bolas, co! ¡Bolas, co! ¡Bolas, co! ¡Bolas, co! ¡Que ferretería! ¡Oye, eso! ¡Bolas, co! ¡Bolas, co! ¡Bolas, co! ¡Bolas, co! ¡Está brillando! Raúl Eso que anda comentando Y hacen pura bobería Eso que anda comentando Y hacen pura bobería Que yo no tengo pa' la valla Yo no tengo puñería Ay, yo en la valla no tengo puñería Y dice así Te pa' la vea Tú no me quieres a mí Yo me muero por ti Mi corazón te entregué No queda nada de mí ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! En la vega ¡Suscríbete!